Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te traigo un comprobante de pago de la plataforma Presearch. Presearch es un buscador con el cual podemos generar ingresos simplemente por navegar por internet. Algo tan básico y tan común que sueles hacer prácticamente a diario te puede generar unos ingresos que te pueden venir muy muy bien. Si quieres más información sobre cómo registrarte y empezar a usarlo te recomiendo que veas este vídeo gana dinero por navegar con Presearch aquí te explicamos todo lo que tienes que hacer para empezar a usarlo y generar ganancias por navegar. Pues bien si vamos a mi cuenta de Presearch voy a clicar en el icono este de la personita y iremos a mi cuenta. Dentro de mi cuenta voy a ir a Withdraw Tokens y aquí dentro tenemos el historial de retiro. Como puedes ver el día 22 de septiembre realicé un retiro de 1000 tokens que fueron efectivos el día 26 de septiembre. Este retiro lo realicé al Exchange HitBTC y si vamos al Exchange aquí puedes ver en el historial de recibos el día 26 recibí los 1000 tokens que están aquí en mi cuenta principal. Actualmente al cambio son unos 51 satoshis por cada token serían 51 mil satoshis que tenemos gracias a realizar búsquedas por internet como lo haces habitualmente con tu ordenador. Si bajamos un poco podemos ver que en la gráfica en sus máximos históricos llegó a valer casi 80 céntimos de dólar lo cual está muy muy bien. Actualmente se encuentra a la baja prácticamente como casi todas las criptomonedas. Ya sabéis que venimos de un largo periodo bajista y aquí no podemos hacer mucho. Las puedes almacenar o las puedes intercambiar por cualquier otra criptomoneda o por dinero fiat de tu país. No hay ningún problema. Yo seguramente lo cambiaré por Bitcoin. Todavía no lo sé, puede que lo cambie por Bitcoin, Ethereum, Litecoin, no lo sé. Lo que sí que sé es que esta plataforma está pagando, es una realidad. Aquí tienes el comprobante de pago y poco más que añadir al respecto. Si te gusta este tipo de contenido te animo muchísimo a que le des un like al vídeo, que te suscribas al canal, aunque parezca una gilipollez. Es muy importante para mí que te suscribas porque me estarás ayudando a crear más contenido y más vídeos. Y por último voy a estar regalando 50 Dogecoins a los primeros 5 comentarios. Para recibirlos debes estar suscrito al canal, dejarme un comentario con tu dirección de billetera de Dogecoin y en los próximos días te haré llegar estos Dogecoins. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.